¡Paloma Carrasco! Anoche toda la nación americana eligió a los primeros cuatro finalistas de la octava temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, quienes con los sentimientos a flor de piel agradecen al público por haberle dado esa oportunidad. Me siento muy feliz y me siento muy afortunada de estar aquí, gracias a todos los que votaron, la verdad. ¡Fascinado! ¿Qué te puedo decir? Me siento bastante contento porque con el voto de todo el público, toda la gente bonita que me quiere, pues votó y aquí estoy, irá. Muchas gracias a todos los que votaron por mí, a mi gente, mi pueblo de Lubianos, México y de Austin, Texas y todos los que me apoyaron, muchísimas gracias de corazón y aquí estamos, echarle todas las ganas. ¿Tienen algo ya preparado para lo que es el gran final? Ahorita todavía no, ahorita en lo que estábamos sentados estamos planeando y diciendo a ver qué vamos a hacer, pero que va a ser grande, va a ser grande y no vamos a decepcionar. ¡Nixon Hernández, en vivo! ¡Qué emoción con Tengo Talento! Pero bueno, ¡vámonos!